Es hora de decir las cosas como son hoy día. ¡Ah! Cómo somos hipócritas, señora, señora. Las mujeres no se pueden vestir como se les pegue la gana. Por supuesto, respetando a los demás. Pero fíjese lo que pasó en Six Flags, en Oklahoma. A una madre, que por cierto tiene autismo, la sacaron porque su short era muy short, muy cortito. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué feo! ¿Cómo se le ocurre a una mujer vestirse como se le antoja? A los machitos de ese parque se les antojó correr a Bailey Bredlock. La discriminaron por vestirse como la va a ver ahora. Estoy molesta. Veo a todo tipo de gente así. Necesito tu información para acusarte a allanamiento criminal. Están diciendo que sus pantalones son muy cortos. Tienes que darme tu documento para identificarte. Ya me estaba yendo. Dame tu identificación. ¿Por qué? Mira lo que le están haciendo a mi hija. Identifícate y te puedes ir. Soy Bailey Bredlock. Dame tu identificación. ¿No me dejarás ir? ¿Me vas a arrestar? Allanamiento criminal por usar el short que a una mujer se le pega la gana usar. Hasta Pikachu puso una cara de indignación en esa playera. Hasta Pikachu estaba enojado en esa playera. A ver, no era un templo, no era una iglesia. Era un presunto parque de presuntas diversiones donde esa mujer no se puede vestir como quiera. Porque, claro, porque es mujer. Y qué horror que use shorts tan cortitos. Por eso la corrieron, le exigieron, como vio en el video, la identificación. La escena provocó sentimientos traumáticos, dicen la familia, con la hija que vio toda la escena. Por favor, que sus guardias nunca visiten una playa en los Estados Unidos porque les va a dar un paro cardíaco, Rick. Se van a dar cuenta cómo se visten las mujeres libremente en una playa con el bikini. Porque, ¿qué escándalo causa una mujer libre? Arréstenla hoy día. Arréstenla hoy día.